Luego de la intervención de delegados de los vendedores informales de la calle Sarmiento, el Consejo Municipal de Tuluá definió una comisión para que se evalúe y atienda la situación que se ha suscitado por la reubicación de estos en el Centro Comercial Bicentenario. Hemos escuchado, hoy el señor presidente de la corporación ha nombrado una comisión de cinco concejales, una comisión en la que estoy incluido, donde vamos a reunirnos con el señor gerente de Infitulua en el día de hoy, vamos a buscar también el espacio con el señor alcalde para plantearles estas inquietudes de los vendedores y poder llegar con él a unos puntos de acuerdo. Para el próximo jueves, que es el jueves de la comunidad, estarle dando respuesta a estos amigos vendedores que tienen esta problemática hoy y donde hoy el Consejo Municipal tiene todo el compromiso de poder ayudarles a solucionar de la mejor forma. Yo pienso que de todos modos se quedaron cortos en algunas propuestas que ya tenemos muy clara la comisión que quedó integrada por el Consejo y que hoy se la vamos a plantear al señor gerente. Esta comisión se reunirá con el gerente de Infitulua y el alcalde Gustavo Vélez Román para evaluar la situación y poder dar una respuesta y una solución a los comerciantes. Hoy hemos escuchado a un representante de los vendedores ambulantes de la calle Sarmiento, vendedores que por un fallo judicial la administración municipal ha venido en el proceso de trasladarlos al centro comercial Bicentenario Plaza. Hoy un representante de ellos, el señor Henry Calvo, ha hecho algunas propuestas frente al tema de poder renegociar con Infitulua el valor de los locales, el tema de unos mezaní que hay que construir al interior de ellos para que sirvan como bodega, el tema de la administración que se debe pagar al interior de este centro comercial.